El amor es un bicho Estoy enamorado de ti Si tú me correspondes a mí Entonces yo sería feliz Estoy enamorado de ti El amor es un bicho que cuando pica Que cuando pica, que cuando pica Solamente lo cura mi muchachita Mi muchachita que es tan bonita El amor es un bicho que cuando pica Que cuando pica, que cuando pica Solamente lo cura mi muchachita Mi muchachita que es tan bonita Si tú me das un beso de amor Te ofrezco todo, todo el calor Que llevo dentro del corazón Si tú me das un beso de amor El amor es un bicho que cuando pica Que cuando pica, que cuando pica Solamente lo cura mi muchachita Mi muchachita que es tan bonita Es el amor es un bicho que cuando pica Es el amor, es el amor